B9262 es un chebro de Daveo, modelo 2014, color plata Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre Presenta daños en faros, faro del lado izquierdo, fase con daño Presenta daños en suspensión Daños en suspensión, ruín placa cero Presenta daños en salpicadera Marco rodeador con daño Presenta daños en suporte de motor Soporte de motor con daño Motor caído Marco buen nivel, nacíte de motor Cuenta con batería, computadora Presenta daños en suspensión Continuamos Continuamos con costado lateral izquierdo Un daño en coste Un puerto Puerta de delantera izquierdo Recorrido por impacto Nevemente recorrida Puerta trasera aparentemente sin daños Se presenta daño en lienzo Presenta daño en lienzo Presenta daño también en parte trasera Con la bobada No daño en la bo hiding No daño en fascina No daño en la bo Dawn Presenta daño en fasia Veras con daño Huerta cajuela aparentemente sin daño costado lateral no presenta daño costado lateral derecho salpicadera aparentemente sin daño vidrios, adaptación a vidrios eléctricos no cuenta con estéreo no presenta daño en el volante ni en el tablero, transmisión estándar vestiduras en tela en buenas condiciones asintos traseros llantas con media vida tres cuartos de vida en llanta eso sería todo